Bueno, fin de semana trágico y como muestra les damos un ejemplo. Félix Bogado y Haití, 23 horas aproximadamente. Alberto Maldonado, 21 años, circulaba sobre la avenida Félix Bogado hacia Quinta Avenida. Un automóvil tipo Bitz iba en sentido contrario. Al llegar a Haití, el conductor del automóvil intentó realizar un giro para retomar y la motocicleta dio de pleno contra el auto. Maldonado cayó al asfalto, golpeó la cabeza y falleció. Una historia bastante repetida. Y así logramos sangre, luto, dolor, muerte, tristeza para los familiares y el recuerdo de un joven con muchas posibilidades de abrirse paso en la vía. ¿Pero qué pasó? Le pasó esto. Primero no tenía casco de seguridad y por sobre todo el conductor del vehículo que de manera bastante cobarde, por cierto, huyó del sitio sin auxiliar a la víctima. Tenemos la nota. Oficial, ¿qué datos tiene por respecto a la identidad de esta persona? Por favor. Esperen la pena. Según datos que brindó el hermano, Alberto Armando Maldonado, 21 años de edad. Fue atropellado por un conductor que no paró en la marcha, tengo entendido. Fue atropellado y se fue a la fuga del supuesto autor. ¿No hay datos característicos? No tenemos ningún dato. Características sí tenemos. Un vehículo de la marca Toyota. Toyota. De la Toyota Vic. Nada más. ¿No paró la marcha? No paró. ¿Le agradezco? Dale. Bueno, en esta desnudada lucha contra el dengue. ¡Gracias.